Hola, soy Alejandro Lara, creador de este canal, y hace dos meses comencé un portafolio de inversión para mi retiro, al que voy a depositar mensualmente $7,000 pesos. Lo voy a compartir en este canal. De hecho, ya tenemos el primer video, te lo voy a dejar por aquí, y esta es la composición de ese portafolio. Puedes ver que está dividido tanto en renta fija como renta variable. A su vez, con la parte correspondiente a renta fija, la hemos dividido por su horizonte de inversión en corto y largo plazo, siendo el largo plazo a partir de tres años, que es donde comienzan los bonos, y esta parte ya la tenemos bien definida. Elegí UDI bonos. Sin embargo, para la renta fija de corto plazo sí tenemos bastantes opciones, desde pagares bancarios, certificados de depósito, depósitos a plazo fijo, incluso cuentas a la vista, por lo que la elección de este instrumento la hacemos de forma activa cada mes. Y para elegir, consideramos dos criterios. Primero, regulación. Es por eso que no consideramos cuentas como mercado pago, fondeadora o parecidas. Y el siguiente criterio, por supuesto, es la relación entre la rentabilidad y el riesgo. Así que ya tenemos algunas opciones filtradas. Estas que estamos viendo. También es importante saber que nuestro primer benchmark o punto de referencia son CETES o el Fondo de Inversión Bondía, ya que son los instrumentos de inversión de menor riesgo en todo el país. Respecto al mes pasado, vemos el primer cambio. Agregamos en la tabla el plazo de dos años, ya que a inicios de octubre de 2022, gobierno federal comenzó con la emisión de estos instrumentos. Y finalmente, tratándose de una inversión en renta fija, no podemos dejar de lado la inflación. Este será nuestro segundo benchmark. La inflación reportada por Inegi a finales de septiembre de 2022 fue de 8.70% anual. Este nivel vuelve a ser el mismo que el que tuvimos el mes pasado, así que al menos ya no está creciendo y ya tenemos todo para comenzar. Estarás viendo las opciones de inversión en renta fija con su respectiva tasa de interés anual antes de impuesto, que además cumplieron con nuestros dos criterios. Para una inversión a la vista, la opción que nos pague el mayor rendimiento es Bondía. Sin embargo, si consideramos la comisión administrativa del fondo y que pagamos impuestos desde un peso de ganancia, la opción que nos pagaría netamente el mayor rendimiento sería la Sofipo Supertasas. Pasando al plazo de 7 días, tenemos al pagaré de Geibanco, pero importante, la tasa de 9% es para clientes Geipro. A un mes, la opción de mayor rendimiento es CETES de un mes. A 3 y 6 meses la Sofipo Supertasas. A plazo de 9 meses tenemos a la Sofipo Cubo Financiero. Sin embargo, hay que percatarnos que las opciones de 6 meses tienen una tasa de rendimiento mayor. A plazo de un año vemos algunos cambios respecto al mes anterior. Todas las alternativas subieron su tasa de rendimiento, por lo que la opción de mayor rendimiento es la Sofipo Financiera Sustentable. Pero aquí hay un gran paréntesis. La tasa de rendimiento que vemos es con una promoción que estará vigente hasta el 6 de noviembre. Pasando esta fecha, es probable que Supertasas vuelva a ser la opción de mayor rendimiento. Y al final, agregamos el nuevo plazo de 2 años. Un plazo bastante interesante si quieres amarrar estas tasas de rendimiento durante 2 años consecutivos. Aquí nuestras opciones serían Cubo Financiero y CETES de 2 años. Y te estarás preguntando qué es esta línea roja, pues no es más que la inflación reportada a septiembre de 2022. Y sirve también como benchmark. Las opciones que están a su derecha superan la inflación. El segundo benchmark es CETES, ya que al ser la inversión de menor riesgo en todo el país, no deberíamos de invertir en nada que nos pague menor rendimiento. En color verde estarás viendo las opciones que superan a nuestros dos benchmark. Te toca elegir en cuál invertir. Para ayudarte, vamos a analizar de forma breve cada instrumento de inversión con una herramienta llamada Triángulo de la Inversión. En el plazo a la vista, el instrumento que nos ofrece la mayor tasa de rendimiento es Bondia. Este es un fondo de inversión de deuda de corto plazo. Funciona de una forma muy sencilla. Tú depositas dinero en CETES directo y se invierte de forma automática. Vemos en el Triángulo de la Inversión que es un instrumento de liquidez casi diaria, ya que tiene disponibilidad de tu dinero en días hábiles bancarios, en un horario de 9 a 13 horas. En el apartado de riesgo tenemos que es un fondo de inversión de muy, muy bajo riesgo, ya que invierte tu dinero mayormente en deuda gubernamental. Pueden ser los mismos CETES. Finalmente, el rendimiento se publica de forma diaria, aunque podrás darte cuenta, se mantiene en una tasa muy cercana a CETES 28 días. A la fecha de grabación tenemos 8.91% anual. Pero como ya te había comentado, si consideramos la comisión de este fondo y que pagas impuestos desde un peso de ganancia, una mejor alternativa o igual de buena sería supertasas. Y en esta ocasión, estas dos opciones ya superan a la inflación. En el plazo de 7 días tenemos al pagaré de GEI Banco, pero importante al ser cliente GEI Pro. Estos clientes son los que hacen al menos 6 compras durante un mes de al menos 100 pesos cada una, ya sea con la tarjeta de débito o de crédito de este banco. Si no cumplieras con este requisito, la tasa normal es del 5%. Vamos a considerar a los clientes GEI Pro. Entonces, en el triángulo de la inversión tenemos disponibilidad cada 7 días. En el apartado de riesgo tenemos que todos los bancos regulados tienen un seguro de depósitos para tus ahorros llamado EPUB. Este seguro protege tus ahorros hasta por 400 mil UDIs, que son unos 3 millones de pesos, en todos los productos que estarás viendo en pantalla. Tenemos que es una alternativa de bajo riesgo y en rendimiento, ya lo habíamos dicho, tenemos 9%. Pasando al plazo de un mes, la alternativa que pague el mayor rendimiento en este plazo. Así que esta sería la liquidez cada mes. Tenemos una tasa de rendimiento a la fecha de grabación de 9%, bajo 0.25% respecto al mes anterior, pero sigue siendo un gran rendimiento, tratándose del instrumento de deuda más importante de México y por lo tanto de menor riesgo en todo el país. Subiendo los plazos, pasando al de 3 y 6 meses, tenemos como la opción que pague el mayor rendimiento a la Sofipo Supertasas, que paga 11 y 11.5% anual respectivamente. En el apartado de seguridad, tenemos también que las Sofipos tienen un seguro de depósitos llamado Fondo Pro Sofipo, que protege tus depósitos hasta por 25 mil UDIs, que son unos 189 mil pesos. Pero dado que por definición las Sofipos son instituciones de microfinanzas, tenemos que atribuirles un mayor riesgo al que puede tener un pagaré bancario. Sin embargo, hablando ya del sector Sofipo Supertasas, lleva más de 5 años siendo la institución de este tipo más sólida y además es una de las más grandes en México, tanto que Fitch Writings le da una perspectiva estable a su deuda en el largo plazo. Por lo que para mí esta es una gran alternativa para invertir. Si quieres abrir una cuenta, te comparto un código de invitación en la descripción. Nos seguimos con el plazo de 9 meses y aunque actualmente la opción de mayor rendimiento es la Sofipo Cubo Financiero, ya te había dicho que tenemos algunos benchmark. Y si nos vamos al plazo de 6 meses, CETES está pagando 10.57%, por lo que Cubo Financiero se queda por debajo. Y en el plazo a un año tenemos la promoción de financiera sustentable. Esta misma tasa de rendimiento es la que están pagando, pero con pago de rendimientos de forma mensual. Aunque sea la misma, si hablamos de GAT nominal, te conviene que los pagos de rendimientos sean mensuales, porque tú puedes reinvertir ese dinero. Entonces en el triángulo de la inversión tenemos que el plazo es de un año con rendimiento pagadero cada mes. Nuevamente en el apartado de riesgo tenemos el seguro Pro Sofipo y la tasa de rendimiento en ambos casos es de 13.13%, importante, vigente hasta el 6 de noviembre. Y sumamos un nuevo plazo de inversión en renta fija, ya que el gobierno federal a inicios de octubre comenzó con la emisión de CETES a dos años. En la subasta pasada pagaron un rendimiento de 11.05%. Y aunque este rendimiento es bastante similar al que puedes obtener con el CETE de un año, si consideramos que estás amarrando esta tasa de rendimiento durante dos años, lo vuelve una gran alternativa. Porque históricamente tasas de rendimiento en CETES cercanas al 10% no se mantienen durante más de un año. Así que estas son todas las alternativas. Finalmente toca elegir, en mi caso, en cuál invertir para mi segunda aportación. Y el instrumento que elegí es financiera sustentable. Invertir es bastante sencillo. La aplicación te genera una cuenta clave personalizada que tendría que dar de alta con mi banco, algo que yo ya había hecho. Y si vemos mi estrategia, indica que para deuda de corto plazo debo destinar 750 pesos mensuales. Este será el monto que voy a transferir. La transferencia se refleja prácticamente de forma automática. Y ya dentro de la app tenemos que ir a la opción de invertir. Aquí además vemos la tabla de rendimientos. Ya te dije, voy a elegir la opción de un año con rendimiento pagadero cada mes. Invierto estos 750 pesos. Y también puedo ver cuál sería mi pago de rendimiento cada mes. También sería importante recalcar que este sería un rendimiento prácticamente libre de impuestos. Ya que el artículo 93 de la ley ISR nos dice que si invertimos menos de 5 o más anuales en saldo promedio diario en Sofipos, el rendimiento no pagará impuestos. Pero como siempre, recalcarte, esta fue la elección que yo hice para mi portafolio este mes no es una recomendación de inversión. La finalidad de este tipo de información es ayudarte a ti a tomar tus propias decisiones de inversión. Si la información te sirvió, podrías apoyarme con tu like. Y si aún no lo has hecho y te interesa este tipo de información, también te invito a considerar suscribirte. Basta con picarle este pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Ya casi llegamos a 100 mil suscriptores. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye.